La Feria Renace la Alegría llegó a su fin de manera exitosa y llena de sonrisas, contando con un aforo máximo en la sede Ex Hacienda Tuxpan y el recinto ferial El Mexicano, donde los ritmos de grandes artistas pusieron a bailar al público que se hizo presente en el Teatro del Pueblo. Y en el beisborama, para cerrar con broche de oro, se llevó a cabo el jaripeo con la participación de grandiosos jinetes y toros salvajes. Por su parte, los cadetes de Linares llenaron de sentimiento y pasión la Feria de Córdoba 2022. Renace la alegría. Generosa nos acompañaron en todo este tiempo. Quiero darles las gracias. Agradezco la asistencia de todos ustedes a esta Feria de Renacimiento de la Alegría en Córdoba.